Bueno, quiero agradecer al coronel porque nos está donando esta linda cocina, el cual va a tener muy buen uso. Ahora sí los chicos comerán a tiempo los alimentos preparados por caliguarlo. Gracias coronel, espero que siga apoyando a la institución educativa y que Dios les siga bendiciendo siempre. Gracias por ver el video.